vale no me jodas que juego mas tonto y lo peor, lo peor es que el raton que uso que me compre de los chinos osea no lo uso, esta ahi aparcado el raton que uso que me compre de los chinos de 10 euros, no lo uso porque no me vale ni para fornite ni para fornite, no me vale para nada es que es una basura el que estoy usando ahora mismo es uno que tenía antes de venirme a vivir donde estoy viviendo llevo viviendo aquí 10, 11 años, así que ponerle años que tiene el ratón este, tiene mas de 10 años no se yo es que me da vergüenza decir que es el mejor ratón que tengo un ratón que tiene mas de 10 años es que yo no se como aguanta tanto este ratón y encima de todo es que es la hostia, es que va bien le falta que fuese un poco mas grande y yo no tendría que fa pero es super pequeño pero bueno que fue el que va a mejorar la vida y encima de todo esto y encima de todo esto y encima de todo esto no garantizamos que de todo esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo dibujar? No sé. Estoy en el top, ¿en serio? Bueno. ¿Puedo dibujar? ¿Puedo dibujar? Tengo el fail del 97 como que... Bueno. 958, ala. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Esto no. 963. Bueno. Casi 1700. No, 1700 y algo. Da igual. Así que... Nada. No sé ya qué hacer. Voy a ponérmelo por aquí en el perfil y guardo y ya pues termino el directo. Y a ver si lo subo pronto.